En MGM Store Celulares podés encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Clic en la letra I de arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Cómo están? Soy Matías Kodan de Suprapixel y hoy les voy a estar mostrando una nueva forma de abrir aplicaciones. ¡Comencemos! En Android cada vez que queremos abrir una aplicación tenemos dos opciones. La primera, si tenemos el icono agregado a nuestra pantalla principal, lo tocamos y se abre. Y la segunda es lo que se conoce como App Drawer o Cajón de Aplicaciones, que es esto. Básicamente toda la lista de aplicaciones de nuestro teléfono. Si son de tener muchísimas aplicaciones instaladas en sus teléfonos, a veces seguramente les pase de querer buscar alguna aplicación en especial que se acuerdan cómo se llama, pero en el Cajón de Aplicaciones tienen una lista infinita y tardan bastante en encontrarla. Por supuesto, si tienen pocas aplicaciones básicas y para uso normal y diario, esto seguramente no les haya pasado nunca. Pero bueno, les puedo asegurar que es bastante molesto estar buscando una aplicación y no encontrarla en nuestra lista de App Drawer. Y sí, tenemos opciones como por ejemplo buscar aplicaciones por el nombre o esta barra lateral que nos muestra por letras ordenadas alfabéticamente. Pero hoy les voy a estar mostrando una forma que en mi opinión es muchísimo más rápida y la podríamos usar todo el tiempo, todos los días y no necesariamente cuando no encontramos alguna aplicación. Vamos a estar usando una aplicación gratuita que no necesitan root ni nada adicional en su teléfono. Se llama Launchboard. El link, por supuesto, como siempre, está abajo en la descripción. Lo que hace Launchboard es muy sencillo. Simplemente cada vez que tocamos el icono de la aplicación nos abre una versión del teclado súper reducida. Y acá directamente lo que tienen que hacer es poner la primera letra de la aplicación que están buscando. Por ejemplo, calculo ahora, pongo una C y muy rápidamente me filtra todas las aplicaciones que empiezan con C. Y por supuesto acá toco cualquiera de estas y la abre. Hay varios launchers que tienen algunas funcionalidades más o menos similares para encontrar aplicaciones, pero en mi experiencia las uso por unos días y después ya me olvido que existen y las dejo de usar. Tal vez es porque son difíciles o raras de acceder, o mismo porque es medio complicado encontrar la aplicación que estamos buscando, más si no nos acordamos específicamente cómo se llama. Pero como habrán visto, esto en Launchboard es muchísimo más fácil. Y lo que podemos hacer es agregar algunas aplicaciones favoritas. Supongamos que la calculadora la quiero tener siempre para accederla rápidamente, mantengo apretado el icono y toco donde dice agregar a favoritos. De esta forma, cada vez que abro Launchboard directamente me muestra todos mis iconos favoritos en primera plana para accederlos rápidamente. Y si realizo otra búsqueda, por ejemplo aplicaciones con D, que tengo solo descargas, y vuelvo a tocar el corazón que tenemos abajo a la derecha, nos vuelve a mostrar todas nuestras aplicaciones favoritas. Otra cosa que hace Launchboard es guardarnos nuestras aplicaciones recientes. Verán este círculo como relojito que tenemos acá a la izquierda del corazón, estas son todas las últimas aplicaciones que abrimos, calendario y por último calculadora. Un tip que les quiero dar antes de pasar a ver los ajustes de esta aplicación, es que si tienen un launcher que les permite cambiar el icono del app drawer, en este caso Google Now Launcher no me lo permite hacer, y tengo ese icono fijo. Lo que pueden hacer es sacarlo y poner el de Launchboard y directamente reemplazar por completo el cajón de aplicaciones. Así que se pueden bajar un launcher como no, o cualquier otro del que más les guste que les permita realizar eso, y así de fácil tendrían su cajón de aplicaciones reemplazado por Launchboard. Otra cosa que les quiero mostrar antes de pasar a ver los ajustes de esta aplicación, es que Launchboard también cuenta con un widget. El widget por supuesto lo tenemos en la lista de widgets de nuestro teléfono, se llama Launchboard, por acá tiene que estar, y notarán que es directamente un teclado. Este teclado por supuesto lo podemos acomodar en donde más nos guste, pero así de fácil podríamos empezar a escribir por ejemplo en la C, y nos abre Launchboard con la búsqueda directamente en la letra C. Y debo decir que es un poquito más completo que tocar directamente el icono de la aplicación, porque acá arriba a la izquierda donde dice Apps podemos tocar y cambiar la búsqueda a aplicaciones y contactos, aplicaciones solamente o solamente a contactos. Ahora les voy a mostrar los pequeños ajustes que tiene esta aplicación, lo hacemos directamente tocando el engranaje desde el teclado. Lo primero que podemos hacer es cambiar la forma en la que se ve el teclado, puede ser Quarty que es el que todos probablemente más tengamos en la cabeza y más rápido usemos, pero también podemos poner las letras ordenadas alfabéticamente. Luego podemos elegir esto que les acabo de mencionar de que nos muestra, si solo aplicaciones, solo contactos o aplicaciones y contactos. Y también podemos decirle cómo queremos que nos ordene esos ítems que aparecen siempre apenas abrimos el teclado, si queremos que nos muestre solo los favoritos, si queremos que nos muestre solo los recientes o si queremos que nos muestre ambos a la vez. Más abajo en caso de que activemos que también nos muestre contactos, podemos configurar qué contactos queremos que nos muestre. Y acá le podemos decir que solamente nos muestre contactos con número de teléfono, cosa que sería bastante lógica y útil, o todos los contactos de nuestro teléfono. Más abajo nos encontramos algunas configuraciones de personalización, podemos cambiar el paquete de íconos, si tenemos alguno descargado del Play Store directamente acá lo configuramos y cambia el diseño de todos los íconos que nos muestre. Podemos elegir el tema si queremos que sea de color blanco o negro y tenemos algunos otros colores como por ejemplo gris o verde. Podemos cambiar la transparencia del widget, alta, media, baja o cero. Y por último tenemos una pequeña opción por si tenemos algún problema que es actualizar la caché de los íconos. Si vemos que algunos íconos de las aplicaciones están raros o no se muestran, tocamos acá y actualiza la caché. Podríamos llegar a tener algún problema si por ejemplo una aplicación se actualiza y cambia el ícono como hizo Instagram en su momento. Tal vez esta aplicación no nos cambie el ícono, pero tocamos actualizar la caché de los íconos y debería cambiarlo perfectamente. Básicamente esto es todo por esta aplicación, espero que les haya gustado e interesado tanto como a mí y la puedan aprovechar. Soy Matías Cohn y nos vemos en próximos videos. ¿Te hacen unas preguntas? Respondeme con sí o con no. ¿Te gustó el video? ¿Te suscribiste? ¿Te suscribiste? ¿Seguro? Me gusta que me mientan, eh. Almenio, ven. Cargarte. Mentiroso. ¿Te gustaba, me? ¿Qué la pudo?